Agradecer que tome la llamada Rancés Pech, es especialista en materia económica. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Tomás, un saludo. Bueno, aquí interesados en conocer justamente las expectativas de este año que está por comenzar el 2023. El análisis de, justamente, se espera que sea un año complicado luego que esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha incrementado a 7.79% esto del IEPS que le acabamos de dar lectura y nos gustaría saber su punto de vista. Bueno, yo creo que para el público hay que comentarle lo siguiente. No solo ha sido para los combustibles, estamos hablando para llegar a los refrescos y algunos productos que tienen el impuesto especial, que es llamado el IEPS. ¿Qué significa? Y es que es un parámetro que todos nosotros tomamos en cuenta. Los que tengan un negocio, los que tengan un servicio, ofrezcan una taquería, un puesto de comida y todo. Todo el mundo va a tener que hacer el ajuste de precios de la inflación como Hacienda ya nos dictaminó, que ya lo hizo en 7 productos. Y el incremento va a estar entre el 7.5 y hasta el 7.8%. Es decir, si tú rentas una casa, te van a aumentar la renta dependiendo del rentero entre el 7 y el 7.8% porque eso es lo que ha declarado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué significa todo esto que estamos comentando? Es que si tu salario, en el dado caso, se mantiene el mismo y solo te dan un incremento del 5 o 6%, bueno, ya estás perdiendo como un 1% a un 2%. Esto va a depender mucho cuando te incrementen, cuando se haga la revisión anual. Si es que tienes una revisión anual como empleado o como asalariado o como si das un servicio, tendrás que incrementar los costos. Y esto lo que nos deja es que en el 2023 va a estar un poquito todavía más complicado en referencia a que las tasas de interés que el Banco Central Mexicano está colocando que es de 10.5% y ante una inflación que no está cediendo, esas tasas de interés pueden continuar incrementándose a lo largo del 2023 porque la tendencia que hemos visto en el Banco Central llamado FED en Estados Unidos es a continuar incrementando medio punto porcentual y esto significa que cada día va a costar más el dinero. Y por ende, lo que se especula es que baje la inflación, pero en México lo es muy complicado todavía. ¿Por qué esta complicación por este escenario de los incrementos a pesar de que se tenga el anuncio de un aumento del salario a partir del 2023? Bueno, pero hay que estar claro, si va a haber un aumento del salario mínimo que con el Presidente de la República de un 20%, que ese es bueno, hay que estar claro que los patrones o quien te contrate no va a asumir ese costo. Ese costo lo tiene que transferir al usuario final o al consumidor final, derivado que no creo que dejen de ganar sus ganancias. En el dado caso que alguien dejara de hacer eso y que tuviera que mantener sus ganancias, tendría que hacer un despido de personal o, en su dado caso, tendría que bajarle los salarios. Y esto es muy importante que lo tengamos que tener en cuenta, cada quien que está salariado tiene un empleo que lo cuide, derivado de que estamos esperando que pueda haber una contracción de la demanda de Estados Unidos y recordando que México, gran parte de nuestra economía depende de las exportaciones, porque somos un país, manos a poderos, y que dependemos mucho de nuestras exportaciones hoy en día. Y dejar algo en claro, el tipo de cambio está estable, no por las condiciones económicas que tenemos, sino por las remesas que están enviando la gente que está fuera de nuestro país, y esto es algún problema social que dentro de unos años se va a convertir en un problema grande, derivado de que muchas familias se están desintegrando, derivado de que el papá, la mamá o alguno de los familiares o personas que están en el hogar tienen que salir y hay una ruptura del núcleo familiar. Y este es un problema social que vamos a tener ya dentro de poco, y no importa la cantidad de dinero, el problema es que vamos a ver muchas familias desintegradas, hijos que no van a tener padres o madres que van a estar en un momento dado, y van a tener que cuidarlos por parte de los abuelos, porque las condiciones que se están teniendo por las opciones geopolíticas, y aunado a esto, bueno, van a haber familias que van a tener que emigrar. Sí, y es que, bueno, actualmente en el sector energético no hay un incremento de infraestructura o de mejoras condiciones en el mercado, y como menciona usted, se tiene un tipo de cambio estable, derivado de un mayor número de divisas que provienen de las remesas, pero se tiene una balanza comercial con un alto déficit. Esto, como menciona, va a derivar de una mayor inflación ante la importación de la materia de donde la compramos o lo que tenemos, ¿no? Sí, y esto es importante lo que acabo de comentar, porque en México, de acuerdo a datos del INEGI en noviembre, nuestra balanza comercial entre lo que exportamos e importamos es casi de 27 mil millones de dólares. Las proyecciones que estamos viendo son casi de 30 mil millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que en México está sucediendo un fenómeno muy fuerte, y que hay que tener cuidado, es que la parte de la industria, la parte que puede generar algún producto, servicio o tecnología, no se está creando en México, y el mercado está teniendo la mayor demanda, y el mercado, al no tenerlo a nivel local, lo tiene que buscar fuera de México, y esto es lo que estamos importando. Te doy este ejemplo. Supongamos que quieres comprar un kilo de trigo en Estados Unidos, el que te lo va a vender no te va a decir, ¿sabes qué? Te lo voy a vender menos mi inflación. No, no, no. Te va a vender el kilo del trigo con su inflación, con sus costos, y aparte hay que pagar el costo del transporte para que llegue a nuestro país, y aparte hay que mandar un transporte para que llegue a los garanteles, o la fábrica donde va a hacer la transformación. El problema de todo esto es que en México, de lo que importamos, hay tres tipos de importaciones que se tienen, que son los bienes de insumo, los bienes de uso intermedio, y los bienes de capital. Los bienes de uso intermedio, que es casi el 80% que importamos, son materias primas, o cualquier condición, o cosa que se necesite para ser transformada, y sea utilizado en el mercado. Y esto afecta directamente a la inflación subyacente, donde están las mercancías y están los alimentos. Por eso vemos que la inflación a la quincena de diciembre se incrementó unos puntos porcentuales, llegando al 7.77 en función de lo que estamos viendo. Entonces el problema en México es que no estamos creando lo que el mercado local necesita, y un ejemplo, como bien lo comentas, es el sector de los combustibles, donde todavía estamos importando entre el 60 y el 70%. Otro asunto es las tasas de interés altas dentro y fuera de mercado financiero, que pues se ahuyenta, disinhibe la inversión privada, recordando que la pública no está para crear industrias, sino infraestructura, que es la que no se tiene, para generar un desarrollo económico, y así para poder demostrar un crecimiento en el mundo y convertirse en un país atractivo, como es el caso de México, que eso se requiere, ¿no? Sí, hay que recordar que los países no generan industrias, ni empresas. Lo que generan es normas, leyes y regulaciones para que empresas privadas, por medio de la inversión extranjera directa, vengan y podamos tener, sobre todo empresas que se crean dentro y crean sus reciclos reales causantes, pagan impuestos, generan empleos y traen tecnología. Y esto es muy importante porque hicimos un estudio hace poquito y revisamos que cuánto sea la inversión en México de la parte de ciencia y tecnología, y solo se invierten alrededor de 10 mil millones de dólares, y nuestro socio comercial invierte alrededor de 700 mil millones de dólares. El gobierno da aportaciones en la investigación de ciencia y tecnología en Estados Unidos de 200 mil millones, que representa el 30% del total de la inversión que acabo de mencionar, y en México el gobierno solo invierte 3 mil millones de dólares. Entonces, imagínate hoy en día que Estados Unidos acaba de descubrir después de 60 años la fusión nuclear y dentro de tres décadas ya van a tener esta energía infinita. Imagínate, hoy estamos teniendo un pleito en el sentido de tener con nuestro socio comercial, cuando ellos dentro de poco ya no van a voltear a tenerlo del sector de los hidrocarburos, sino van a tener otro tipo de energía infinita, y a lo tanto, ¿qué país no quisiera tener una línea fronteriza con Estados Unidos en el futuro? Es por eso que es importante dejar en claro muchas cosas que hoy tenemos que ver hacia el futuro. Hablando de los combustibles, se ha hablado mucho que con la construcción de la refinería aquí en Tabasco de Dos Bocas, la que se adquirió la de Der Park y la reconfiguración y el mejoramiento de las ya existentes va a impactar de manera favorable. ¿Usted como analista en la industria energética ¿sí prevé que sea así? Mira, hay que dejar claro que la refinería de Dos Bocas es altamente necesaria porque las primeras de inmediato que tenemos en nuestro país hoy están trabajando al 50%. La refinería de Olmeca, que es la que tenemos aquí en nuestro estado, el problema es que solo va a cubrir la demanda de entre el 20% de gasolina porque consumimos nosotros 820.000 barriles y respecto al BIC se va a cubrir como el 30% porque consumimos 420.000 barriles en forma diaria. En el plan de negocios que presentó Pemex de 2023 a 2027 está confirmado y está ahí, lo pueden analizar, que en México todavía no vamos a ver hasta suficientes hasta el plan de negocios que está desde 2027. ¿Por qué? Porque viendo los petrolíferos que se van a producir nos van a faltar 200.000 barriles de gasolina y alrededor de 40.000 50.000 barriles de diésel. El diésel es muy importante. En México solo estamos produciendo casi el 40% de diésel de bajo azufre y el resto lo importamos. Y hay una normativa que la Comisión Federal de Energía dice que en el 2024 todo el diésel que se consume en México debe ser de bajo azufre. Es por eso que cuando ustedes escuchen en el TEMEC de las controversias que se están dando uno de los cuatro puntos destaca que en México no se está utilizando diésel de bajo azufre y esto es una consecuencia que genera problemas en la parte ambiental. Entonces, resumiendo, en el plan de negocios ahí está plasmado que no se va a hacer hasta el 2027 de acuerdo a la estadística de PEMES y por lo tanto creo que tenemos que tener en cuenta que las cerdas inmediatas que están en nuestro país solo van a subir al 64% de acuerdo al plan de PEMES cuando deberían de llegar al 84% para poder ser autosuficientes. Entonces, aquí la distintiva no es que van a ser autosuficientes. El problema es de 10 par tampoco sabemos cuánto combustible está llegando porque el único indicio que tenemos es que en el último informe del gobierno mencionaron que de enero a junio llegan dos millones de barriles diarios y llegaron y esto me da más o menos 15 mil de barriles diarios y no es toda la producción que se tienen 10 par ese es otro dato que no conocemos y en dado caso que podamos traer todo el combustible que es muy complicado porque el mercado demanda mucho creo que todavía hay que tener muchas aristas para decirnos que vamos a ir a autosuficientes. Muy bien agradezco mucho que nos dé sus puntos de vista y ese análisis don Rasespech muchas gracias. Gracias que tenga un feliz año y me saludan todos y a todos la producción y a todos ahí en la red muchas gracias Rasespech lo mismo para usted y su familia fuerte abrazo